sobre diferentes medios, tres en concreto de comunicación, que publican trabajos periodísticos en los que revelan investigaciones sobre una investigación justamente que está ya en curso o por iniciar en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos a revisar cada una de ellas y comenzamos con una nota de Animal Político que está firmada por Arturo Ángel. Explica que la concesión que se le dio a OHL para la construcción y la explotación del viaducto bicentenario fue ilegal. Y ahora la Fiscalía General de la República va a iniciar una investigación. Se confirma que va a comenzar apenas una investigación. Por otro lado, el Universal publica hoy una nota que titulan Rastrean cuentas de Peña Nieto y sus cuatro hijos en 50 bancos. En la misma dice que la Unidad de Inteligencia Financiera ha solicitado algunos documentos. Sin embargo, el titular de la misma, Santiago Nieto, no ha confirmado exactamente esta versión. Dijo que sí hay investigaciones, pero contra su equipo cercano. Vamos a escuchar las palabras de Santiago Nieto. Se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles. Se han presentado denuncias contra Ruiz Esparza y el caso de OHL. Se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya. Está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda. No se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron. Y el tercer medio de comunicación que publica reportajes sobre este mismo tema es Univision Investiga. Le agradecemos muchísimo a Penilei Ramírez que nos tome la comunicación para platicar sobre la exclusiva que titularon Gobierno Mexicano Emprende Masiva Investigación Bancaria al gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal, Penilei? Bienvenida. ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, estamos para la audiencia. Muchísimas gracias, Peni. Pues tu reportaje una vez más ha hecho muchísimo ruido, se ha discutido ampliamente. Quisiera que nos digas tú primero de forma general los hallazgos, lo que tú consideras relevante. Y luego vamos entrando en los detalles sobre esto que llamas tú una masiva investigación contra el expresidente de México. Pues mira, te cuento. Lo que obtuvimos fue una serie de documentos, de peticiones que hizo la Secretaría de la Fundación Pública, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que enviara solicitudes a los bancos y estos pudieran rastrear información patrimonial de cuentas, créditos, movimientos bancarios de ocho personas del gabinete y el propio Peña Nieto, además sus familias. Estos documentos no todos fueron expedidos al mismo tiempo. Hay, digamos, como paquetes de documentos. Los de este año son uno sobre José Antonio Meade, el excandidato presidencial y exsecretario, que fue expedido, según la información que tenemos, el 13 de marzo, o sea, hace un mes. Después hubo otras cuatro solicitudes que fueron expedidas el 26 de marzo, que eran relativas a Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la Presidencia, el propio Enrique Peña Nieto, sus hijos, su exesposa, y también José Narro, exsecretario de Salud. Y a esto se suma un paquete de investigaciones que inició el año pasado, entre junio y agosto de 2019, que incluyen a otros exsecretarios del Gabinete de Peña Nieto, como Luis Videgaray y Osorio Scholl. La frase que utilizas en la nota, Penileyes, están investigando la evolución patrimonial. Y esto es importante porque muchas veces los funcionarios justifican sus bienes, con que precisamente son de algún familiar, con que los heredaron, etc. ¿Evolución patrimonial significa qué? Pues mira, el término realmente no es nuestro, estamos sacándolo de una cita literal de los oficios, y le explico un poco para que la audiencia tenga dimensión de qué se trata. Los funcionarios, como sabemos, tienen que presentar cada año una declaración patrimonial, que esa la presentan ante la Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría puede verificar si la evolución patrimonial, es decir, el dinero que tienen en los bancos, la cantidad de propiedades que están comprando, corresponde a lo que ellos están declarando. O sea, puede verificar que esto sea cierto. Si no corresponde, o sea, si comprueban, por ejemplo, que ellos declaran tener una casa o una cuenta bancaria con 20 mil pesos, pero en realidad tienen una cuenta bancaria con un millón de pesos, pueden determinar que existe una evolución patrimonial que no corresponde a los ingresos que ellos tuvieron como funcionarios públicos. Y a partir de ahí, entonces, se puede iniciar investigaciones por otros delitos como enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Entonces, entendemos que lo que está buscando la Secretaría es justamente tratar de primero determinar si existió o no esta, digamos, evolución patrimonial que no correspondería a sus ingresos. Una vez determinado esto, entonces inician otro tipo de investigaciones en las cuales se busca entender de dónde serían esos fondos. Lo digo por otros casos anteriores en los que ya ha llegado a denuncia y ha llegado a un reglamento de cuentas. Lo hemos visto con algunos casos que ha presentado Santiago Nieto y que terminan en denuncias ante la Fiscalía General de la República. Digamos que esta sería la etapa inicial, según podemos ver en estos documentos en los que estarían estas indagatorias que son muy recientes porque apenas llegaron a los bancos el 14 de abril, empezaron a procesarse hace dos días, el 15 de abril, el miércoles de esta misma semana. Tú publicas justo estos oficios y te preguntaría, Penny, ¿los bancos están todos en México? ¿Es un rastreo internacional? ¿De qué estamos hablando? No, en este momento los documentos que tenemos son de bancos de México. Sí hay bancos extranjeros, pero en sus filiales de México. Se está dirigido a bancos todos registrados en México. Por lo que sabemos de otras investigaciones, sobre todo de la Unidad de Inteligencia Financiera, siempre estos mapas que ya se han hecho famosos, que de vez en vez presenta Santiago Nieto en las mañaneras, no sé si estos mapas muy grandes de conexiones, siempre empiezan por dinero que ha pasado a través del sistema financiero mexicano. Una vez que completan esa primera parte de la investigación, entonces se hacen solicitudes de información internacional a través de mecanismos de cooperación internacional a otros países donde pueda haber ramificaciones de esas redes. Pero eso es una segunda parte en la que, por lo que entiendo, por estos documentos todavía no han llegado. Ahora que mencionas a Santiago Nieto, otro de los temas que ha estado un poco bajo discusión es ¿quiénes son las entidades, digamos, que están investigando? Porque entiendo que después de la declaración del presidente hoy en la mañana diciendo desde el Ejecutivo no se hizo una solicitud de investigación, estamos un poco confundidos sobre todas estas aristas. Animal Político publica hoy, y tú lo citabas en la mañana con nuestra colega Carmen, una investigación que tiene que ver con la Fiscalía. El Universal, otra que tuvo el choque justamente con esta corrección que hace la unidad de Santiago Nieto. Y tú, digamos, ¿con qué entidades? Nos decías ya a quiénes pertenecen los documentos, pero ¿quiénes son, digamos, los involucrados en la investigación? No es Santiago Nieto, no es el presidente. Pues mira, te explico. Lo hemos visto también con otros casos. Por ejemplo, un caso muy conocido que es el caso de Lozoya. Iniciaron investigaciones en paralelo por la función pública, por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía General. Esto no es extraño, no es algo fuera de lo común y no es algo que deba parecernos raro. Cada una de esas entidades tiene facultades específicas para investigar temas específicos. Y pueden estar investigando los tres al mismo tiempo. Lo mismo desde cada quien, desde sus capacidades de investigación. Esto ha pasado en otros casos. Ponía el ejemplo de Lozoya. Me parece que está pasando en este caso, por ejemplo, lo que publicó mi colega Arturo Ángel. Es otro tema completamente distinto. Por supuesto, también toca a Peña Nieto, pero no tiene, por lo menos hasta ahora, una conexión directa con esto que estamos publicando nosotros. Lo que sabemos por otras investigaciones es que la Secretaría de la Función Pública tiene atribuciones de sanciones administrativas, no penales. Entonces, cuando ellos hacen una investigación, a lo más que pueden llegar es a sancionar a un funcionario público con dinero y con inhabilitación para ejercer puestos públicos. Pero si ellos encuentran pruebas de algo que podría ser un delito, ellos tienen que dar vista a otra autoridad dentro del gobierno que sí pueda buscar delitos, que eso sería o la Unión de Inteligencia Financiera o directamente la Fiscalía General. Y por eso insisto tanto en que es otro momento, cuando el gobierno, si te fijas en la respuesta de hoy, el presidente López Obrador, él es un poco ambiguo porque dice, el Ejecutivo no está investigando. Me parece que pretende hacer referencia al Ejecutivo como la presidencia. Exacto, porque estrictamente la Secretaría de la Función Pública también pertenece al Ejecutivo. Pero viendo su respuesta me parece que él se refiere a la presidencia, pero después le preguntan específicamente por los oficios de la Función Pública de los que te hablé y él contesta, bueno, si existen esos oficios, los presentó a solicitud de alguien. Es decir, él no se da por enterado de la existencia de los oficios, lo cual también puede ser. O sea, puede ser que la que esté iniciando una investigación en la Secretaría de la Función Pública y él no esté enterado. Es verdad que estrictamente él es el jefe de Irma Eréndira Sandoval, que es quien firma los oficios, pero bueno, él puede decir, si existen, nosotros no lo sabemos por el momento. Lo que quiero poner en perspectiva es que no necesariamente están contradiciéndose. Lo que está diciendo cada quien es desde su lugar. Claro. Tenía una respuesta de la señora Sandoval y por tanto no sabemos por parte de la Función Pública cuál va a ser su posicionamiento público, porque los hemos juzgado y nos han dicho que ellos no van a violar el debido proceso y no pueden decir nada por el momento. Precisamente, nos queda un minutito, Penny, pero te quería preguntar, como audiencia, ¿a qué le ponemos atención? ¿Habrá, digamos esto, una actualización pública? ¿Se hará únicamente de forma interinstitucional? Los periodistas obviamente van a seguir investigando, pero como ciudadanos, ¿qué podemos esperar de esta investigación en contra del expresidente? Pues mira, un poco si pensamos en orientar a la audiencia, entiendo que por ahí va tu pregunta. Pensemos en lo que ha pasado en casos anteriores. Estas investigaciones llevan un camino, estamos en el paso de ese camino, que es los bancos tienen que contestar, después harán un análisis de información, si encuentran algo raro lo pasarán a inteligencia financiera, a partir de ahí se hará una red y se presentaría una denuncia. Todo esto son supuestos considerando que encuentren en algo relevante. Eso lo veremos en algún punto. O sea, si todo eso pasa como ha sucedido en otros casos, en algún momento veremos una conferencia mañanera con un miembro del Ejecutivo Federal diciendo esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos investigando, hemos presentado una denuncia y hay una orden de aprehensión. Pero entiendo que también haya cierta cautela por parte de ellos de no revelar por anticipado investigaciones que todavía están en curso, que no es el papel de nosotros como prensa, nuestro papel como prensa es divulgarlo, pero el papel de ellos es tener cautela. Por eso me parece que tiene sentido también. Perfecto. Penilei Ramírez, pues muchísimas gracias por compartirnos tu investigación, por guiarnos a través de ella y ojalá podamos seguir en comunicación. Pues normalmente estás en el foco y siguiendo muy bien también a quienes están bajo el mismo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión. Gracias. Saludos para todos. Igualmente. Penilei Ramírez, periodista de Univisión Investiga. Muchísimas gracias. Vamos a continuar.